Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seguimos con el tafsir de suat al-Baqarah El último día nos habíamos quedado en el ayah 216 Inna alhamdulillah na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahtihillah falamudin lalah wa man yudlil falaha di Allah wa ashjado en la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashjado enna muhammadan abduhu wa rasul El ayah 236 Allah subhanahu wa ta'ala dice Yaskalunaka ani shahri al-harami qitalun fih Qul qitalun fihi kabir Wasaddu an sabilillahi wa kufru bihi wal masjid al-harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatil Allah dice Te preguntan acerca de la lucha en los meses sagrados Tenemos cuatro meses sagrados Dulqada, Dulhijya, Muharram y Rajab ¿Cuál es el veredicto de los sahaba? Preguntando ¿Qué pasaba con respecto a la yihad durante uno de esos meses sagrados? Y Allah subhanahu wa ta'ala está respondiendo a esta pregunta Esto fue porque en el último día del mes de Rajab había una sarilla Sarilla es un grupo de soldados de los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Los cuales él mandó para traer noticias Si había mushirikin, que eran los kufar de Mecca Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam sabía que iban a pasar por ese camino Los atacarían Porque en aquel momento la lucha era permitida Hablamos de cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba en Medina Entonces, para vengarse del kufar, por haberles hecho salir de sus casas Y por haberles cogido su dinero Y por haberles quitado sus tierras y hogares Les era permitido luchar contra el kufar de esta manera Había una sarilla de aproximadamente siete compañeros Bajo el liderazgo de Abdullah ibn Yahj Y vieron a estos kufar pasar Entonces mataron a uno de ellos Y cogieron otros dos como prisioneros Así que cuando volvieron a Medina Los kufar dijeron Aquí están los musulmanes Ahora ellos luchan en los meses sagrados Aquí el imam ibn Qazir En su explicación De tafsir Dijo Tal vez el sahaba que mató a un kufar No estaba seguro de si era el último día del mes de Rajab O si ya había empezado el primero de Shaaban Y otros relatos cuentan Que Abdullah ibn Yahj Y los musulmanes que estaban con él Estuvieron indecisos Ya que no sabían si debían luchar o esperar Así que finalmente mataron uno o dos de los kufar Pero no se sintieron a gusto Y se preguntaron ¿Habremos hecho algo incorrecto? O tal vez nuestra decisión de tomar dos prisioneros fue incorrecta Ya que estamos en el mes sagrado de Rajab Por tanto Allah subhanahu wa ta'ala Clarificó esto Y aclaró sus dudas Subhanallah Y la respuesta Fue en beneficio de los musulmanes Diciendo Si te preguntan acerca de Ashur al-haram Los meses sagrados Y luchar en ellos Entonces diles Qitalunfihi kabir Si luchar en ellos Es un pecado mayor Ya que es pecado luchar en un mes que Allah subhanahu wa ta'ala Ha prohibido Pero aún así Aún así ¿Qué es más pecaminoso y más peligroso? ¿Luchar contra el kufar durante los meses sagrados? ¿O poner a los musulmanes en una fitna? ¿En una gran prueba? ¿O bien abandonan su religión y se vuelven kufar otra vez? ¿O bien podrían ser asesinados? Cortados o torturados Entonces Esto es apartar a la gente E impedirla que siga el camino de Allah ¿Qué es más pecaminoso? Decir a la gente que no crea en el Islam Ni en el profeta sallallahu alayhi wa sallam ¿Eso es mayor pecado? ¿O luchar durante los meses sagrados es mayor? Así que alejar a la gente del camino de Allah Es un pecado más grande Y cuando Allah dice Al fitna aquí es shirk Y la fitna es cualquier cosa que conduce al shirk Así que aquí al fitna significa fatanu Ellos se pusieron en esta gran prueba Fatanu al mu'minin Como ashabul uqdut en suratul buruj Cuando les dijeron O dejáis de creer en Allah o es que amaremos Así que hacer esto a los musulmanes Es definitivamente mucho más pecaminoso Que haber luchado y matado Durante los meses sagrados Y echar a los musulmanes de la cava Del mes y tal haram Imaginad lo que hicieron Alejaron a la gente Y torturaron a los musulmanes Para que abandonaran su religión Y los echaron de sus casas y de su tierra Y ahora estamos hablando Acerca de lo que pasó En una lucha entre musulmanes y kufar Así que el sheikh bin Zaymin Rahimahullah Dijo como beneficio de esto Que hasta ahora Está prohibido luchar Durante los meses sagrados Aún así Si atacan a los musulmanes Está permitido contraatacar Pero no iniciamos nosotros la yihad A no ser que nos ataquen Y esta es la opinión más fuerte Del ulama De los eruditos Y después necesitamos saber que Entonces el mayor pecado Mayor que el kufar Es cuando un kufar Está intentando impedir Que alguien crea en Allah Ya que encuentras algunos kufar Que tan solo son incrédulos Sin intentar que los musulmanes Abandonen su religión Así que el pecado más grande Es el kufar Intentar que la gente Abandone el camino de Allah Subhanahu wa ta'ala Y otro beneficio del sheikh bin Zaymin Es que ellos estaban preguntando Al profeta Sallallahu alayhi wa sallam Acerca del fallo Acerca de la sentencia Del que había pasado Luchar en un mes sagrado ¿Acaso el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Sabía todas las respuestas Acerca de cualquier sentencia? No Él no sabía algunas respuestas Por tanto O bien Él respondería de acuerdo A lo que sabía Y a lo que creía Que era correcto O bien Él esperaría A que Allah Subhanahu wa ta'ala Le diera la respuesta ¿Y qué pasaría Si el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Diera una opinión Que no complace a Allah Que no estuviera de acuerdo A lo que Allah Quería legislar? Aquí Allah Le guiaría A tomar una decisión correcta Como lo que pasó En la batalla de Badr Cuando tomó la opinión De los compañeros Acerca de qué hacer Con los prisioneros Entonces Omar Vino al-Hatab Radio Allah Dijo Vamos a matarlos Para proteger el islam De ellos Y Abu Bakr Asiddiq Radio Allah Dijo No Vamos a quedarnos Para pedir un rescate Por ellos Para pedir una fidia Una compensación económica Así que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Siguió la opinión De Abu Bakr Pero Allah Dijo No Esta No es la No es la opinión correcta Por tanto Cualquier cosa Que legisle el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Si Allah No lo corregía O no decía Que fuese incorrecto Entonces Es que estaba bien Eso era Definitivamente Lo que complace a Allah Pero si Allah Subhanahu wa ta'ala Quería revelar Y había algo Que no le complacía Entonces Lo cambiaría Para legislar Con lo que le complace Entonces Siempre que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Hablaba Hablaba con el haq Con la verdad Y si ocurría Que lo que decía No era de acuerdo A lo que complacía a Allah Entonces Lo cambiaría Para que fuera Lo que Allah Quería legislar Y otra cosa Es que Ahora tenemos Un pecado mayor Y un pecado menor Y aquí preguntaba A usted ¿Cuál es la diferencia Entre un pecado mayor Y uno menor? Necesitamos saberlo Porque entre las oraciones De una oración A la siguiente De un ramadán Hasta el siguiente De un viernes Hasta el siguiente Todos los pecados Son perdonados Excepto los pecados mayores Al que va a ir Estos necesitan Una tauba Especial Un arrepentimiento especial Así que necesitamos saber Que es un pecado mayor Los ulema Dicen Que un pecado mayor Es aquel Que tiene un castigo Específico Allah Dio un castigo Específico Para estos pecados O estos pecados Serán la razón Para que el profeta Salallahu alayhi wasallam Se libre a sí mismo De quien cometa Estos pecados Y atabarra Se libra Se libra De estos De esta gente Así que O bien el castigo Es Con el fuego del infierno O No entrar a la llena O decir La isamina La isamini Es decir No es de los nuestros O por ejemplo Dice Mi libro a mi mismo De aquel Que es un tramposo De aquel Que engaña A los musulmanes O cuando dice El profeta Salallahu alayhi wasallam Dice La yukmin No es un verdadero creyente Aquel Que es perjudicial Para su vecino Todo esto significa Que ese pecado Es un pecado mayor Y que es un pecado Un pecado Es algo que Alá ha declarado No hacerlo O un pecado También es No hacer algo Que Alá nos ha ordenado hacer Eso es un pecado Entonces Cualquier orden Como por ejemplo Ya kulija No os afeiteis la barba Para los hombres Dejad vuestras barbas Eso sería un pecado mayor O menor Sagair O kabair Es un pecado menor Si se mencionara Algún castigo Sería un pecado mayor Pero ahí no se menciona Solo dice No os afeiteis la barba Y en esta declaración No entrará Al yenna Aquel que sea malo Con sus padres Eso es un pecado Mayor Porque ahí menciona No entrará Al yenna Si no hay Un castigo específico O amenaza O una advertencia Sobre tu imán De que sería incompleto Entonces Eso es un pecado menor En cambio Si se menciona El fuego del infierno O la prohibición Del yenna O si se menciona Que el profeta Salallahu alaihi wa sallam Se libra a sí mismo De quien lo haga Entonces Es un pecado mayor Y un pecado menor Si alguien permanece Insistiendo en él Entonces También se vuelve Un pecado mayor Como por ejemplo Un hombre Hablándole A una mujer En privado O viceversa Y diciéndole Que la ama O lo que sea Y mirándole la cara ¿Eso es un pecado Mayor o menor? Ese es un pecado menor Porque no hay Un castigo específico Por hacer esto Pero insistir En tener Una relación de amistad Con una mujer Y decirle palabras bonitas Y reír juntos Etcétera Se convierte esto En un pecado mayor Debido a insistir Y es por esto Que el sahaba Que besó a una mujer Él dijo Tan solo la besó Y luego se fue Al profeta Salallahu alaihi wa sallam En muy mal estado Estaba llorando Y sintiéndose Muy arrepentido Entonces El profeta Salallahu alaihi wa sallam No le contestó Y después Rezaron en congregación Al terminar El profeta Salallahu alaihi wa sallam Preguntó a este hombre ¿Has rezado con nosotros? Y le dijo Sí Entonces el profeta Salallahu alaihi wa sallam Le dijo El hecho de haber rezado Con nosotros Fue una razón Por la que Allah Te perdonó Por lo que hiciste Por tanto Zina La fornicación Es un pecado mayor En cambio Besar Tan solo besar Eso es un pecado menor Otro ejemplo Las mujeres Que visten Ropa ajustada No entrarán Al yenna Si es esta amenaza Significa que es un pecado mayor Un hombre besando A una mujer Que no es un mahram Es un pecado menor ¿Por qué? Porque el rezo En llama En grupo Fue una razón Para que este pecado Fuera perdonado Y por supuesto Porque se arrepintió Claro La música Escuchar música Es un pecado mayor La riva Es decir La usura Mentir Engañar Esos también son pecados mayores Y por supuesto El mayor pecado de todos Es apartar a la gente Del camino de Allah Subhanahu wa ta'ala Algunas veces La gente Tiene mal corazón Queriendo que la gente Cambie su imán Su creencia Es decir Su fe Y a veces Encontramos Incluso musulmanes Alejando Previniendo Y bloqueando A sus hijos O hijas De llevar el hijab O de rezar O de dejarse la barba De rezar en la mezquita O de ir a escuchar Una lectura De un erudito Salafi Encontramos Estas prohibiciones A veces Una mujer Diciéndole a su marido Que no gaste Por la causa de Allah O no des A tus hermanos Necesitados Todo esto Es alejar Del camino de Allah Cuando una persona Muere Sin haberse arrepentido De sus pecados mayores Va a estar En la mashia En la mashia de Allah Puede que Allah Lo perdone O puede que lo castigue Si se ha arrepentido Sinceramente Antes de morir Entonces Allah la perdona Y si no se ha arrepentido Entonces es La decisión de Allah Por eso Vamos a tener cuidado En no ser de aquellos Que alejan A la gente Del camino de Allah Nosotros No estamos previniendo A nadie Para que no entre Al Islam Alhamdulillah Pero no vayamos A prevenir a alguien De hacer un acto De adoración Por la causa de Allah Encontramos esto Especialmente Entre la juventud Musulmana Por ejemplo Una chica De 16 años Que quiere cubrir Su cara Quiere ponerse El niqab Y viene su amiga Y le dice No, no lo hagas Yo lo hice Hace dos años Y fue muy difícil Fue muy difícil Llevar el niqab No te lo aconsejo O tu marido Quiere hacer algo bueno Por la causa de Allah Y tú le dices Que no lo haga Esto es Alejar a la gente Del camino de Allah Y esto es algo muy serio Por tanto Un verdadero creyente Es aquel que anima A la gente A hacer cualquier cosa Que pueda complacer a Allah Y no desalienta A nadie Que tenga Que tenga la intención De complacer a Allah Ya sea gastando O llevando el hijab Correcto O manteniendo Los lazos familiares Cualquier cosa Y luego Allah Subhanahu wa ta'ala Dice Continuando la ley Y el kufar Continuará esforzándose Por preveniros Luchando y transgrediendo Para que os alejéis De vuestra religión Podría ser asesinado Asesinando O castigando O amenazando Lo que sea Así que Se mantienen luchando Contra los musulmanes El kufar Siempre luchará Contra los musulmanes Aspirando A que dejemos el islam Y no serán capaces De hacerlo Encuentras Que es algo muy raro Es rarísimo Encontrar a un musulmán Abandonando el islam Yendo al cristianismo O a cualquier otra religión Aunque tal vez En estos días Subhanallah Ser un ateo Es algo aterrador Y que Allah Subhanahu wa ta'ala Nos proteja Ahora Necesitamos saber Que Allah Nos está diciendo Que hasta el día Del levantamiento El kufar No van a parar De influenciar A los musulmanes E intentar Que dejen El camino de Allah El sheikh Ibn Usaimin Rahimahullah Estaba diciendo Ahora Algo que es Extremadamente importante En el pasado Había una guerra Con armas Y la invasión Y la invasión del kufar A los países musulmanes Era con ejércitos Con soldados Y armas Lo que ha pasado En muchos países musulmanes Como Egipto Algeria Túnez Libia Hubo una invasión del kufar Ellos no están invadiendo Nuestras tierras Nuestros países Están invadiendo Nuestras mentes Hay invasión De la mente De la juventud Y no los toman Ni los ven Como enemigos Esa es la invasión De los modales La forma de pensar La ética La moral Invasión A la castidad Subhanallah El rol de una mujer ¿Cuál es el rol de una mujer? ¿Y cuál es el rol de un hombre? ¿Qué son los buenos modales? ¿Y qué son los malos modales? Así que hay una invasión La moda Los influencers Los youtubers Los futbolistas Los cantantes Las actrices y actores de Hollywood Las películas Es una gran fitna Así que decimos que Una invasión a la ética Es mucho más seria Y peligrosa Que una invasión con armas ¿Por qué? Porque viene hasta la UNMA Sin que nos demos cuenta No estamos notando Que algo malo Nos está pasando Así En los países musulmanes Dicen Ah, mashallah Cines Ahora tenemos cines Y podemos ir Y descubrir diferentes culturas Y guau Vestidos preciosos Y playas preciosas Y guau ¿Ves? Los derechos de la mujer ¿Y dónde están nuestros derechos? Sí, sí El oeste Refiriéndose a los países del Kufar Y ellos ayudan Y apoyan a las mujeres ¿Y qué hacemos nosotros? Así que estamos afectados Sin darnos cuenta De lo que nos pasa Están arruinando nuestra religión Arruinando nuestra ética En cuanto a la invasión con armas Es una confrontación repulsiva Por naturaleza Por instinto Subhanallah Si alguien te viene con un arma Te parecerá terrible Y vas a odiarlo Pero ahora no hay armas Ahora la invasión Es con novelas Con películas Los viajes Hacer Hacer que ir de viaje Sea fácil Y conocer otras culturas Bajo el nombre de turismo Y que Allah subhanahu wa ta'ala Nos proteja El arma que están usando Esta invasión de las mentes Y las éticas Es muy oculta Y están teniendo éxito Por eso debemos tener mucho cuidado Entendamos Entendamos Cómo quieren que Cómo quieren que nos afecte Y vamos a estar preparados Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice ¿Qué pasa? Si alguien cede Siendo afectado por el kufar Y alejándose del islam Y termina siendo kafir otra vez Entonces Allah dice Siguiendo la ley Allah no necesita de nadie En cambio Toda la creación Necesita de él Subhanahu wa ta'ala Por tanto Quien abandone su religión Es decir El islam Es un perdedor ¿Por qué? Porque todas sus acciones Serán disminuidas En esta vida Y en el más allá Además serán De los muradores del fuego El fuego del infierno Y permanecerán allí Eternamente Aquí el sheikh Ibn Zaymin Rahimahullah Decía Quien abandone el islam Volviéndose kafir Si muere No hacemos el gushul Para él Ni le compramos Un kafan Esta tela Que se les pone A los muertos Ni hacemos el salat Del difunto Para el salat Al-Yinaza Ni se le entierra Con los musulmanes Ni hereda Del musulmán ¿Pero qué pasa Si tiene una familia musulmana? ¿Podrían heredar De él? Aquí la mayoría De los eruditos Del islam Dicen que no De acuerdo al hadith Un musulmán No hereda del kafir Ni un kafir Hereda de un musulmán Y subhanallah Aquí hay diferencia De opinión Con respecto a esto Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sigue la opinión De que sí Puede heredar El musulmán De su padre kafir Su padre antes Era musulmán Pero abandonó Su religión Para ser kafir Aún así Puede coger su dinero El Sheikh al-Islam No sigue esta opinión Dijo que no No debemos heredar Del kafir Pero encontramos Muchos eruditos De la salafía Que dicen Que si un kafir Vive en un país kufar Y tiene un hijo O una hija musulmán Entonces Sí El musulmán Tiene permitido Heredar de su padre kafir ¿Por qué? Porque si este hijo musulmán No hereda de él El dinero sería Para el gobierno Para el gobierno kufar Entonces no Dejales que cojan el dinero Esa es la opinión De muchos eruditos De la salafía Y aquí terminaba La explicación De esta ley Y inshallah Seguimos el siguiente día Con la siguiente Ya está como la hoja irán Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh